Gente, estamos en directo, ven, tira el Prime, dame dinero, y vamos a ver este vídeo. 9 motivos para leer solo leveling, el manga más épico. Estamos viendo el anime de solo leveling, que hemos visto un capítulo, y tenemos que ver el segundo. Pero antes de ver el segundo, vamos a ver este vídeo de Darkrai hablando de solo leveling. A ver qué tal. Esto no tiene spoiler, ¿verdad? No lo sé. No debería. Es un vídeo de 9 motivos para leer solo leveling. No debería tener. El de The Boxer no tenía spoiler. El de The Boxer no tenía, no creo. A ver, no sé. Mirate el primero y el segundo capítulo. Voy a confiar que no. Vamos a confiar en Darkrai. Vamos a confiar en Darkrai, gente. Muy buenas, amigos simbolistas. Soy Darkrai Mola, y en esta ocasión vamos a darle un soplo de aire fresco a la sección. Hasta el momento solo hemos hablado de mangas, es decir, de cómics japoneses. Pero resulta que hay otro país asiático al que tampoco se le da mal lo de dibujar monitas bidimensionales. Efectivamente, hablo de Corea del Sur. Ya sabéis, Corea la mala. O eso pensaba. Pero tras esto, creo que me toca reconocer su... ¿En Corea del Norte no hay manguas? Qué raro. ...su supremacía. Es que los coreanos no solo son capaces de conquistar el mundo de la música, del cine y de la televisión, sino que, ojito con el altísimo nivel de su... No es coña que el juego del calamar no he visto ni un capítulo. ¿Es buena o solo fue viral y tal? Esa, algún día rollo... Una tarde que esté con mi novia debería vermela, esa. Ahora que tiene ya Netflix y puedo verla. Corea del Norte está cerrada el mundo, por favor. Meica, quiero ser parte de tu vida, melodía de tu mejor canción. Meica, quiero ser parte de tu alegría y de los latidos de tu corazón. Meica, quiero E-S-T-R-E-C-H-A-R-T-E en mis brazos. Oír que soy yo, Seira, aquel que anhela tus labios a cambio de un flor. Meica, X, Seira. A cambio de un flor. Mira, Pineda, yo me cago en tu padre. Me cago en tus hijos, que no tendrás, pero me cago en ellos también. Seira, ves el anime solo. Como solo, en plan, bueno, yo y la foca, pero ya está. Bueno, no voy a decir... Iba a decir cómo se llama la foca, ahora no me sale la polla decir cómo se llama la foca. Pero sí, digo que si puedo ver solo leveling contigo. Sí, claro, encantado. Yo sí, en cuanto acabe el vídeo, si quieres, te metes y lo vemos, si quieres. Y un día de un look, no sé si lo estás viendo, pero me tengo que ver el capítulo 13 y si se paga el 14. O sea, si lo quieres ver, sí. Por mí, te puedes meter en mi directo a ver anime conmigo cuando te salga la polla, sin problema. Ah, que hay comando de peluche, vale. Pues miradlo ahí, si queréis. Sus cómics, conocidos como manguas. No he leído muchos, pero estoy convencido de que el que hoy os traigo es, sin ninguna duda, el mejor de todos. Con el mejor dibujo, la mejor trama, el mejor antagonista, el mejor desarrollo del prota y el mejor elenco femenino de la ficción. Hostias, Throlin, para decir que no sabía de solo leveling, no veas un poco más y me lo pinta mejor que yo que sé. ¿Cómo? ¿Que no puedo hablar de My Kingdom en YouTube? Ah, bueno, pues entonces supongo que tendremos que conformarnos con otro gran manguer. Eso es lo que yo había visto, la cara esa sonriendo. Esto lo hizo antes del final. Ah, o sea, el final es una mierda. Nota, este punto puedes saltarlo si no me sigues en Twitch ni te interesa el lore del canal. Puchurruminita nuevo no. Me lo salto. Puchurruminita. Vale, ahora el peluche se llama Puchurruminita por 52 bits. Por 53 o más, podéis cambiarlo. Ha dicho que al 337 podemos saltarlo si no lo seguimos en Twitch. Como a Darkrai no lo seguimos en Twitch y solo lo seguimos en YouTube porque somos consumidores del Shonen semanal. Vamos a darle. Solo leveling, el manga escrito por Chugong y dibujado por Dubu, publicado en formato webtoon en... ¿Por qué no ha sonado? No sé por qué no ha sonado, Pineda. Mala suerte. El destino te ha jodido. Mala suerte. Justo se te ha bugueo la alerta y no ha sonado. Jódete. Kakao Page. ¿Se trata de un shonen? ¿Es r***** referirse a un producto coreano con un término japonés? Supongo que sí. Pero bueno, Shonen es mi ídolo y ya sabéis cómo piensa. Meika, quiero vagar por tus sueños, encender las llamas de la pasión, sentirme yo Z-E-I-R-A, el único dueño de tu cuerpo que exhala... ¡Dejadme ver el puto vídeo! Meika, quiero ver en mi cama, sentirme parte de tu ilusión y demostrarte que aquel que te ama no puede ser otro más que yo Z-E-I-R-A. ¡Chir! ¿Me podéis dejar ver el puto vídeo de Darkrai del solo leveling? Por Dios, no me voy a enterar de nadie. ¡Joder, puta! Sea cual sea su demografía, lo cierto es que el término para las obras como solo leveling es power scaling. Es decir, se nos presenta un protagonista que al principio es un fracasado y poco a poco somos testigos de su progreso hasta que se convierte en tremendo badass giga épico. No es como si la mayoría de obras japonesas... Esto ya lo más o menos lo sacamos de lo que viene en el primer capítulo. Literalmente, tú agarras al prota de un mangua al inicio y al final de su obra y literalmente son el meme del virgin y el chat. Bueno, admito que he leído pocos manguas y no eran de peleas precisamente, guiño guiño. Pero tengo entendido que lo que acabo de comentar es común en el medio. Solo leveling mezcla esta narrativa con la infraestructura de lo que vendría a ser un videojuego de rol, un RPG. Ojo, no es que solo leveling ocurra en un mundo virtual y que el protagonista esté matando monstruos ahí todo loco y a las 7 de la tarde le suene el alarme y se desconecte para tomarse la miguel de gran mano. Y todo su simulación a lo Sword Art Online era uno de mis mayores miedos, pues siento que le quita atención al asunto. Afortunadamente, no hay que temer eso con solo leveling God, pues todo lo que sucede ocurre en la vida real. La premisa es sencilla, a lo largo del mundo han aparecido portales repletos de monstruos y algunas personas han despertado capacidades y poderes que les permiten adentrarse en ellos y superarlos. Aunque dentro de los portales todo tenga ese rollo de videojuego, son reales, por lo que sí, estas personas, conocidas como cazadores, se juegan la vida cada vez que entran a un portal. Nuestro protagonista es único entre todos los cazadores, pues debido a diversos acontecimientos logra desbloquear una misteriosa habilidad única en el mundo, hablando claro, la capacidad de subir de nivel. Si ya lo de los portales era muy videojugabilístico, el personaje principal tiene acceso al sistema, un conjunto de interfaces y menús sacados de tu típico RPG. Puede elegir qué estadísticas mejorar. Meica tus ojos, dos luceros que iluminan mi existencia, tu sonrisa, un destello en el horizonte de mis días. Meica tu voz, una melodía que acaricia mi corazón. Meica eres mi musa, inspiración de mis versos, la dueña de mis pensamientos más profundos, el refugio en el que encuentro. Saca el vídeo, tiene muchos spoilers. Pero qué es, o sea, vamos a ver, los spoilers son de que el pibe sube de nivel. Cuando la serie se llama Solo Leveling y hablé con vosotros y os dije, esto es, que el pibe o se va a morir o algo tal, o lo que seáis, se va a hacer más fuerte cada vez. Sí, ¿no? Y me dijisteis, sí, o sea, ¿qué spoiler es eso? O sea, ¿qué spoiler es? ¡Hijos de puta! ¿Qué spoiler es? Si ya lo sé. Si os lo preguntéis y me dijisteis que sí. ¿Qué spoiler, mamones? Que de momento no está diciendo nada que no sepa. Lo de la interfaz y esto, que no lo sabía, o no, ni una cosa así. Y como he dicho antes, subir de nivel. Vamos, todo lo común en un RPG. Así que eso, si sois fans del Final Fantasy, del Monster Hunter, de World of Warcraft e incluso del puñetero Fate Grand Order, juego de mierda, es muy posible que os llame la atención la forma tan orgánica en la que estas mecánicas se implementan sobre el papel. Además de que, por supuesto, toda la típica iconografía fantástica, véase dragones, elfos, orcos y demás criaturas que masacrar a cambio de materiales, es parte esencial de la identidad de la obra. Teniendo en cuenta esto, yo lo veo claro. ¿Para qué gastar horas farmeando cuando puedes gastarlas leyendo como otro tipo farmea hasta convertirse en el personaje más chingón de la ficción? En el mundo virtual, Seira, el lagarto, juega, bits como estrellas, su amor verdadero alberga. Meika, en sombras, intenta acercarse sin fin, pero en su corazón digital, solo los bits tienen un lugar así. La foca se llama bits. Bueno, al menos ya tiene nombre. Bits. Perfecto. Yo de verdad... ¿El protagonista? A ver. Solo leveling, perdón, es la costumbre. Quienes viesen mis lecturas en el stream sabrán que me costó aprender los nombres coreanos y por eso les puse emotes a todos. Bueno, en verdad fue más por el meme que por la dificultad. Una polla que yo también le estaba poniendo motes. Yo le estaba poniendo motes también a los personajes, una polla. Pero no es normal, es que el prota se llamaba Chinchulín. O sea, el prota se llamaba Chinchulín. O sea que, claro... Tuvimos a Solo Leveling, a Amigo Leveling, a Hermana Leveling, a Saber Leveling, etc. ¿Es eso r*** también? Supongo que sí. Como no quiero que se me enfaden los fans de la obra ajenos a mis mierdas, perdóname, Virgo, me veré obligada a usar los nombres originales. El punto es que Jin Wo es, en pocas palabras, uno de los protas más jodidamente guays que he visto. Porque esa es la palabra. Guay, chingón, badas. Me da igual qué palabra queráis usar. El concepto es el mismo. Es un tío diseñado para molar, para que tú lo veas y digas Buah, este pibe está sacadísimo. Ojalá ser como él. No, dejad de decirme que me autoinserto. No, por favor, no pongáis mi clip diciendo Surhan. Esto será spoiler del manga, así que estoy evitando mirar la pantalla. Estoy mirándose a vosotros, estoy mirando el chat. Le pedí a ChatGPT que hiciera el plug. Es literalmente feira, solo leveleando. No quiero mirarla. A ver si quita el puto manga de esta. Aquí va el rollo del Power Scaling. Así que el prota comienza siendo un pringado. Podrá nublarse el sol eternamente. Podrá secarse en un instante el mar. Podrá romperse el eje de la tierra como un débil cristal. Todo sucederá. Podrá la muerte cubrirme con su fúnebre crespón. Pero jamás en mí podrá apagarse la llama de tu amor por ti, Meika. Qué guapo como editó el audio de este vídeo el puto Guido, ¿verdad? Sí, sí, muy guay, la verdad, muy guay. Ado Total, el cazador más débil del planeta. No tiene muchos spoilers de este vídeo, ¿verdad? Si no muere es porque siempre tiene la suerte de huir de los portales a tiempo. Pero para él hasta el monstruo más patético es una amenaza. Él es la burla de todos los cazadores. Un auténtico desgraciado. Pero tiene que seguir luchando. No por un sueño ni por ambición, no. Él es alguien noble. Todo lo que hace, lo hace por su familia. Como su madre está en coma, debe cuidar de su hermana. Obtener dinero y, si fuese posible, una cura para su mamá, es todo lo que le interesa. Bueno, esto lo dijo, que tenía que cazar porque quería dinero. Esto lo dijo en el primer capítulo. Por suerte o por desgracia, sus buenas intenciones son recompensadas con la adquisición de su habilidad para subir de nivel y mejorar sus capacidades. Y ahí es cuando todo cambia. Oh, vaya si cambia. Jingwu se toma muy en serio la oportunidad que se le ha dado y literalmente se mata a levelear. A levelear en solitario. Porque nadie puede descubrir que ha sido bendecido por el sistema, claro. De ahí el nombre de la obra. Poco a poco, el fracasado de Jingwu se convierte en el tipo con más facha de la industria. Y no solo físicamente, sino que su actitud también es una cosa loca. Desde que leí Tokyo Ghoul, no me encontraba un protagonista al que le gustase tanto hacerse el panchero. Puteando a sus enemigos y diciendo frases sacadísimas. Dios mío, es increíble como cumplió todas mis expectativas y no me decepcionó ni en una sola ocasión. Cada vez que yo quería que amenazase a algún bicho, pasaba en la siguiente página. Y efectivamente lo amenazaba. Si quería que no fuese un tímido cagón como la mayoría de protas, incluso yo, y le dijese a una monita que le gustaba, lo hacía en la siguiente página. Para mí fue un soplo de aire fresco ver a alguien tan confiado y decidido, consciente de su propia fuerza y sin temor a la hora de expresarla. Ya sabéis que por lo general me dan mucho rechazo los protagonistas Rayo de Sol, que son buena onda con todo el mundo y honorables y defensores de la moral y no matamos a nadie porque matar está mal y no sé qué. Jin Wu se aleja de todo eso. Y si tiene que matar a un cabronazo, lo mata y ya está. Porque entiende que en el contexto en el que se mueve no puede ir por ahí dejando escoria suelta. Vale, el tío es Edgegi y va por ahí con su ropa negra en la oscuridad y le gusta hacerse el frío y distante. Pero también tiene su corazoncito y para pruebas su relación con su familia, con su mejor amigo o por el que siempre se preocupa o con el director de la asociación de cazadores. Así que eso, más que un Edgelord cringe, tenemos a un tipo que sabe cuándo hay que estar a lo que hay que estar y cuándo hay que ser amable y tierno. Y eso a mí me encanta. ¿Cómo? Que es un garistú rotísimo con muchísimas habilidades siempre... Me pone alas, soledades me quita, cárcel me arranca, boca que vuela, corazón que en tus labios relampaguea mi puchurrumina meica. Como el prota de Kagurabachi. A ver, Kagurabachi Darkrai, yo pensaba que era un manga de meme, que no es que esté muy lejos. Pero bueno, mira, los últimos capítulos, los dos últimos están bien, la verdad. Veremos a ver qué tal. Seina está bien, ¿no? Sí, sí que lo es. ¿Y qué? ¿Pasa algo? No es como si no se lo hubiese ganado, después de todo el sistema no lo eligió al azar. Y aunque todo fuese regalado, creo que ya somos mayorcitos para disfrutar a un prota poderoso reventando a todo a su paso de vez en cuando. ¿O sois de los que critican a Kirito pero luego alaban a Guts, ignorando que él también es estúpidamente fuerte y sale con vida de situaciones mucho peores que cualquiera? No, no estoy diciendo que Kirito y Guts estén al mismo nivel como personajes. Agen Berserk y la serie del Kirito, que no sé cómo se llama. Por favor, no nos caguemos encima. En fin, seriedad, señores. También es cierto que al ser esta una obra sumamente centrada en su protagonista, el resto del plantel no es especialmente resaltable, con la excepción de la waifu suprema Saber Leveling, el gran pana amigo Leveling y el capo de Netero. Pero da igual, porque lo importante es que Jin Wu es el puto amo y punto. O sea, que el prota es Jesucristo. Mola, mola, mola. Mola. La necromancia. Bueno, como dijimos antes, Jin Wu es el prota Edge Give Badass por excelencia, así que como tal, su habilidad principal debe estar a la altura. La verdad, nunca había ningún prota… No, yo de verdad con esto no. Con lo claro del sol y lo oscuro del lodo. Amar a Meika por toda ciencia y amar por todo anhelo. Y cuando la montaña de la vida no sea dura y larga y alta y llena de abismos… Bueno. Protagonista con esta capacidad, así que no sé si decirle original o solo es que me falta calle. Pero bueno, tiraré por la ambigüedad y me quedaré… Si ha dicho algo de spoiler, no me he enterado, ¿eh? O si va a hacer spoiler, pues lo he quitado tiempo. Pero esto es spoiler de algo. ¿Y hasta cuánto salto? Lo que está diciendo, pues sinceramente no me he enterado. Tampoco, o sea, no lo digo la verdad. Estaba hablando del prota y tampoco me he dado tiempo a nada. Vale, ¿y hasta dónde salto? A ver. Bueno, claro, que por las imágenes tampoco… Sí, sí, claro. No, os juro, o sea, os juro por Dios que nada. Si es spoiler de sus poderes es lo mítico que te dicen para convencerte de que lo leas. Pero es que, a ver, mira, quiero ver qué has dicho. Es que no me he enterado, lo voy a volver a escuchar. Hasta el 11.32. El resto del plantel no es especialmente resaltable, con la excepción de la waifu suprema, Saber Leveling, el gran pan Amigo Leveling y el capo de Netero. Pero da igual, porque lo importante es que Jin Wu es el puto amo y… Vale, si el prota es la polla, vale. Ahora, ¿qué has dicho? La necromancia, vale, sí. Bueno, como dijimos antes, Jin Wu es el prota Edgegy Badass por excelencia, así que como tal su habilidad principal debería estar a la altura. La verdad, nunca había ningún protagonista con esta capacidad, así que no sé si decirle original o solo es que me falta calle. Pero bueno, tiraré por la ambigüedad y… Sois retrasados vosotros, sois tontísimos. Sois tontísimos, porque lo he escuchado y no me he enterado una puta mierda de que tiene. Sois tontísimos. O sea, lo acabo de escuchar y no me he enterado de qué puto poder tiene. Sois tontos. Sois tontísimos. No ha dicho literalmente nada. ¿Por qué vuelves? Es porque, digo, a ver si es verdad, porque no me había enterado y digo, coño, a lo mejor ha dicho algún spoiler que tal, nada. Te lo va a decir. No, ya, pero hasta ahora no me he comido ningún spoiler, hijos de puta. Te lo voy a decir ahora. Ya, ya, pero que estaban diciendo spoiler, 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 lo que te están diciendo. Digo, no, no me ha dicho nada, cabrones. Avísadme, loquito, lo adelanto y ya está. Pero que no me ha dicho. Si lo dice ahora, aún no, lo va a decir ahora, pero no antes. Claro, si era eso. Claro, nos está dando mucho spoiler. No ha dicho nada, no ha dicho nada. Si me lo salto, no ha dicho nada. Si me lo salto, no ha dicho nada. No sabes qué es la necromancia. Y yo, ¿qué coño voy a saber qué es la necromancia, hijos de puta? ¿Qué coño es la necromancia? Bueno, no sé si me lo podéis decir. A lo mejor es spoiler. ¿Qué coño es la necromancia? Que sí, que ya lo he dicho. No sabes lo que... ¿Qué coño es la necromancia? Ahora todo el mundo sabe la palabra necromancia. Ahora todo el mundo sabe la palabra necromancia que no la habéis escuchado en vuestra puta vida. Decime qué está pasando en mi vida, Zeira. A mí me han dicho, Gible, que te había... Me han dicho que te habían papeado ayer por no sé qué coño del Windows y que ayer casi discutes con Dalas. Yo este arco, este mini arco, como ayer me fui a dormir pronto, me lo he perdido y tendré que vermelo hoy. Pero yo no sé qué coño te está pasando. Es que no sé. No les avisa el espíritu de nuevo, tío. Siempre hay un chingo de spoilers. El otro. Yo esto, esto es de esquizofrenia. Entre la gente. Te está haciendo spoiler. El chat, no sé qué, con un COVID que te cagas. El otro, que no sé qué. La necromancia. Sáltate esto y ya está, Zeira. La palabra necromancia es muy común en juegos e historias de fantasía, Zeira. Gente, que yo a lo máximo de fantasía que he jugado, que de este estilo, podría decirte que es el Skyrim. Lo máximo que he jugado yo. Y en el Skyrim yo no sé si había eso, la verdad. En el Skyrim yo no recuerdo que hubiera eso. La verdad, en el Skyrim te ponías tus cosas, te peguabas con tus putos bichos de dragones y a chuparla. Lo máximo de fantasía que he jugado. Pues hasta el siguiente punto, vale, a ver. ¿Y cuál se...? ¿Dónde está el siguiente punto? Mira aquí. Te decepcionó Hunter x Hunter. Hostia, esto va a tener spoilers de Hunter x Hunter. Esto no me lo puedo ver. Que Hunter x Hunter no lo ha visto. Esto, esto, cuidado. Además, es decepcionó, no decepcionó, pero bueno. O sea, vamos a ver. Esto me lo salto, porque esto va a tener spoilers de Hunter x Hunter. ¿Cómo rayos no sabes que es necromancia? Que sí, que todo el mundo sabe que es necromancia. Que sí, que es una palabra que os habéis inventado ahora y que sí. Que sí. Hijo de puta, en Skyrim si había eso. Ah, pues ni idea, la verdad. 20 euros me cobró por el vídeo el cabrón. Bueno, ayer vi que querían cobrar... Vi un tío, un supuesto editor, que decía que los TikTok se cobraban a 10 pavos. Sí, pues yo te voy a pagar yo. No, mentira, 15 pavos, sí. 15 pavos por un TikTok, bro. Sí, ahora. Ahora mismo, crack. Ahora mismo. ¿Qué coño te crees tú? Yo flipaba eso. No tiene fe... No, no, a 15 era, la verdad. Y lo decía como en plan, si no, se están estafando. Yo me cago en tu padre, tío. Pues este punto me lo salto, porque no me voy a... Spoiler de su puta madre. Siguiente punto, punto 6. Coño, sí que dura este. 8, no, me salta un punto por aquí en medio. 5. A ver... Coño, ¿no está el punto 7 o soy yo? Y el 6 tampoco, coño. A ver, yo quiero... Mira, el manga no puede ser... El manga tiene que ser Hunter x Hunter porque esto es mangua. El mangua es a color. Entonces, ¿esto es Hunter x Hunter todavía? Esto, no sé. Y esto ya tiene que ser otro. Soy un genio. No, no, soy un genio. No, no, soy un genio. Soy un genio. Soy un genio. Soy un genio. Lo he clavado. Soy un genio. Soy un genio. Es solo tirarle mierda a Hunter x Hunter. Ah, no tiene tanto spoiler. Bueno, da igual. Por si acaso me lo voy a saltar. Es que no sé. Hunter x Hunter, por una serie que no me sé nada, quiero verlo. Por... No sé. The Goat. La cabra. Relacionado con el punto anterior, si el objetivo es cazar monstruos... Lo interesante es que estos sean lo más variados posible. Y vaya si lo son. A lo largo de la obra, nuestro protagonista explora muchísimos niveles repletos de sus propias criaturas características. Lo que contribuye a que la obra jamás se sienta repetitiva. Desiertos, castillos, minas, páramos helados o incluso el mismísimo infierno. Los arcos que ocurren cuando monstruos de los portales salen a atacar Corea también se las traen. Como el de los orcos en la escuela, el de las hormigas en la isla Jehu o literalmente el arco de Shingeki no Kirojin. Gracias a estos, solo leveling siempre se mantiene fresco, pues las circunstancias cambian constantemente. Mientras se conforma ese espíritu videojugable de un mundo variado lleno de diferentes niveles temáticos. Un poco como las islas de One Piece, pero sin tirarse 100 capítulos en cada una. Porque aquí el autor respeta nuestro tiempo y paciencia. Porque, tío, ¿me puedo ver un contenido de Darkrai que no esté criticando a One Piece? O sea, ¿es posible que yo vea un puto video de Darkrai, de lo que sea, que no esté diciendo algo malo de One Piece? ¿Es posible, tío? ¡Hijo de puta, tío! ¡Es que se cago en su padre, tío! ¡Eso no puede ser, tío! ¡Es que me pongo cualquier puto video! ¡No, es que One Piece! ¡Basta, basta, por Dios, basta, tío! ¡Basta, por favor! Yo he de decir, Darkrai, que entiendo lo que dices de lo de Jujutsu GPT. Lo empiezo a entender un poco. Y más con un inicio tan crudo, devastador y misterioso como el primer arco, el de las estatuas. Dios mío, puede ser perfectamente uno de los arcos introductorios con más cojones de la historia del manga. Ojalá más obras empezasen así, porque vaya locura. Es cierto que hay partes más densas que otras. Sobre todo las relacionadas a la burocracia y administración de la asociación de cazadores y sus gremios entre arco y arco. Bueno, a mí me pareció denso porque me tocó leer todo ese texto en voz alta. Igual en una experiencia solitaria y silenciosa tampoco molesta tanto. Ah, pero cuando comienzan los vergazos, el asunto cambia completamente. Paneles y paneles de pura acción en los que el autor sabe que las palabras sobran. Los arcos son breves y concisos, así que como en menos de 10 capítulos todo suele concluir, resulta muy fácil seguir un horario de lectura y decirte a ti mismo, pues hoy leo hasta aquí, y dejarlo en el momento perfecto. Como digo, puede que a veces haya muchos textos, pero la clara división entre preparación y acción hace que todo esté donde debe estar. Vale, aquí está hablando más del manga como tal. O sea, que no lo veremos. Creo que no lo ve ese mal. Joder, eso se agradece mucho. Bueno, primero hay que esperar que acabe el anime, que el anime yo no sé si va a hacer 12 o si va a hacer 24 o si va a hacer más. Este punto es obvio relleno, pues si habéis llegado hasta aquí está clarísimo que solo leveling tiene un dibujazo de la hostia. Quizás sea una cosa común de los manguas, pero la manera de aprovechar las páginas con enormes dibujos en vez de saturarlas con 15 paneles chiquiticos y el hecho de que esté completamente a color te da un atractivo que te secuestra la vista. Incluso dentro de la gran calidad de la industria coreana, solo leveling es considerado de lo mejorcito que hay, y no es de extrañar que sea todo un éxito plagiado hasta la saciedad. Aun si la historia no es la más apasionante del mundo, la espectacularidad de los trazos y lo épico y badass que resulta todo debería ser más que suficiente para convencer a cualquiera. El estilo que derrocha y el dinamismo de la acción hacen que prácticamente cada página pudiese ser un wallpaper. Así que sí, por redundante que resulte decirlo, no podía hacer este vídeo sin destacar el impresionante dibujo, pues sin duda es una de sus mayores fortalezas. Claro, aquí el dibujo a mí me la pela, porque en total, yo qué sé, es que no sé. Esto no sé si lo voy a ver, esto, el capítulo 163, teniendo en cuenta que voy por el 1, existe una probabilidad bastante importante de que haya spoiler, ¿no? No sé si, claro, del 1 al 163 habrá ocurrido algo importante, ¿no? Habrá ocurrido algo importante. Aborta, lagarto, no lo veas. Claro, esto a lo mejor... Dios, qué capítulo... El otro a su gol, ¿sabes? Míralo. Pero, a ver, me lo sal... ¿Hay más puntos? Ah, no, que si es 9 motivos, claro, tú lo que haya. A ver, me sabe mal porque, claro, me he tenido que saltar 2 puntos aquí, pero bueno. A ver, el vídeo, claro, si lo hubiera en su totalidad probablemente estaría bien, la verdad. Claro, es que... Es que esto es para leer solo leveling el manga más épico, teniendo en cuenta que vamos a ver el anime. El vídeo parece que está bien, pero tampoco me aclara demasiadas cosas. Tío, tampoco me aclara demasiadas cosas. Tampoco me aclara demasiadas cosas, pero veremos a ver qué tal. El anime yo creo que en principio va a molar.